Esta semana hemos estado revisando el tema del outsourcing y muy probablemente esta semana se van a definir los términos en los que se va a presentar esta iniciativa de reforma para regular la subcontratación. Y para conocer justamente en qué consiste, vamos a platicar con Carlos Romero Aranda, es Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda. Procurador, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación, estoy aquí a sus órdenes. Oiga, pues aprovechando su experiencia, le queremos pedir que nos explique con peras y manzanas. Hablamos de alrededor de 5 millones de personas que están en esta modalidad contratados. ¿Qué es lo que han encontrado para pedir una reforma a la subcontratación? ¿Cuáles son como las irregularidades que han encontrado? Bueno, hemos encontrado diversas irregularidades. De los números que tenemos son alrededor de 900 empresas que se dedican a este esquema. De esas 900 empresas que se dedican al esquema, solo 300 tienen registros de la Secretaría del Trabajo. De esas 300, solo 100 están registradas ante el SAT. Y de esas 100, solo 40, no, ante el IMSS, perdón. Y de esas 100, solo 40 pagan impuestos. Tremenda evasión, ¿no? ¿A cuánto asciende? Tanto en la evasión del ISR y del IVA, pero también del IMSS. Totalmente. Del IMSS se calcula que son alrededor de 25 mil millones de pesos al año lo que se llega a evadir por esta situación. De impuestos a la renta, impuesto al valor agregado, los números que tenemos son alrededor de 200 mil millones de pesos. ¿Por año? Por año. Es enorme este boquete. Usted decía que son 900 empresas y ya lo fue desglosando. ¿Las tienen identificadas por rubros? No sé, ¿en el sector turismo, en el sector de manufactureras? ¿O cuáles son las que más incurrían? Hay en todos los medios. En el sector financiero hay varias. En el sector computación hay varias. En el sector turismo, en todos los ámbitos hay esquemas de subcontratación ilegal. ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Cuál es la vía legal que están iniciando contra ellos? Bueno, la vía legal es, al final de cuentas, toda empresa que no cumpla debidamente con sus obligaciones fiscales, y en este caso con obligaciones de seguridad social vía subcontratación ilegal, estamos iniciando procedimientos, algunos de ellos, contra estas empresas que se dedicaban a operar ilegalmente. ¿Cómo con cuántas? ¿Perdón? ¿Con cuántas? ¿Con cuántas han empezado esta vía legal? Ya tenemos varias, no puedo decir el nombre exacto, pero sí tenemos ya varios procesos ya presentados ante la fiscalía, tenemos varios en investigación, y lo que queremos es ir contra estas empresas, y en todo caso contra el grupo criminal que las opera, tratando de llegar a la cabeza de ese grupo criminal. Quisiera que nos explicara, con estos que ya están procediendo de manera legal, supongo que son los monstruos, por decirlo de alguna manera, pero ¿qué pasa con esas empresas que dicen, quiero transitar hacia la legalidad, hacia la subcontratación legal? ¿Hay manera de irse poniendo al corriente o qué pasa en estos casos? Bueno, los que ya omitieron ilegalmente y que no cubrieron debidamente con sus obligaciones fiscales, no hay más que voltearse y regularizarse ante el SAT y ante el IMSS, no hay más. Si quieren ya estar dentro del marco de la legalidad, por un lado, es regularizarse hasta el día de hoy. Y del día de hoy para adelante, lo que ellos pueden hacer es, una vez que se apruebe la reforma, que se está preparando en el Congreso, ellos podrán pasar a todos sus trabajadores a su nódula. Y de ahí, solo servicios especializados, que no vayan con, que sean distintos al objeto social de la empresa, pueden contratarlos, pero no, es decir, en un despacho de abogados, yo no tengo, yo no puedo contratar abogados. Yo puedo contratar el servicio de limpieza, puedo contratar el servicio de sistemas, pero no puedo contratar abogados. ¿Y cuánto tiempo es ese periodo en el que se puede ir actualizando, legalizando la operación de esas empresas? Bueno, una vez que se apruebe la reforma, la propia reforma establecerá en sus artículos transitorios cuáles serían los tiempos para la entrada en vigor de la misma. Sí. Ahora, quisiera hablar por parte del trabajador. ¿Cómo le pega, por ejemplo, a las pensiones, a las prestaciones del trabajador, que al final es el grupo, el sector poblacional en el que tenemos la vista puesta y supongo que por eso es el actuar del gobierno federal? Esto es una actitud totalmente positiva y lo hable del señor presidente. El grupo desprotegido que estamos tratando de rescatar son los trabajadores. Ahorita, como están las cosas, aceptan trabajar por lo que sea. Y en esos trabajos de por lo que sea, no les pagan ni cuotas de seguridad social o se las pagan con un salario mínimo, cuotas al INCH, cuotas al Infonavit, no pagan impuestos, no les respetan los derechos laborales y lo grave es que estamos condenando a toda una generación a no tener una pensión digna. Estamos condenando a toda una generación a no poder sacar un crédito hipotecario del Infonavit. ¿Y cómo le van a hacer para tratar? Digo, no es su responsabilidad, pero ¿cómo se irá cortando este perjuicio en contra del trabajador? ¿Cómo beneficiarlo a través, evidentemente, de esta reforma? Pero, pues, de lo perdido, lo recuperado. ¿Cómo podrían hacerlo? No, bueno, pues, en primer lugar, con esto se acabó la fiesta para el outsourcing. Con esta reforma ya no va a haber outsourcing, va a estar prohibida la subcontratación. Solo vas a poder contratar servicios especializados. Pero de ahí para adelante, de ahí para atrás, o te regularizas, o te puede caer el SAT, te puede caer el INSS, o te puede caer la Procuraduría Fiscal. ¿Y cuántos han tratado como de cambiar de bando, de ponerse al día, que se hayan acercado a decir, yo incurrí en esta ilegalidad por la razón que haya sido, pero quiero transitar hacia esa legalidad? Mira, yo creo que sí hay varias empresas que lo están haciendo, y un claro ejemplo es la recaudación de este año. No podríamos entender este año, si no es con una elevada recaudación, gracias a la reforma de empresas fantasma y todas las estrategias que se han cambiado y todas las modificaciones legales del Código Fiscal de la Federación para tratar de frenar el tema de los factureros. Al final de cuentas, el esquema de outsourcing ilegal es un esquema de factureros. En un año de crisis como el que estamos viviendo, si comparáramos este año con 2009 o 2005, en esos dos años, 2009 y 2005, la recaudación se cayó de 370 mil millones de pesos. En 2020 no se cayó la recaudación. Estamos en el margen de la ley de ingresos, y no solo eso, si comparamos 2019 con 2020, en 2020 cobramos cerca de 180 mil millones de pesos adicionales a lo que se cobraba hasta esta época en 2017, 2019. Oiga, ¿y qué pasa? Eso que refleja, perdón, eso refleja que las empresas que han regularizado, que están cumpliendo con sus obligaciones, que están dejando de comprar facturas, que están dejando de adherirse a estos esquemas ilícitos de subcontratación. ¿Y qué le dice a los empresarios, a las cámaras, que argumentan que este endurecimiento de las reglas y que marchen como dicta la ley, pueda generar que se reduzca la creación de empleos anual? Esa es una falacia que incluso yo creo que está, de cierta manera, manipulada por los grupos de factureros grandes de outsourcing. Porque si tú tienes un trabajador que cumple debidamente con sus obligaciones fiscales, o que lo tienes dado de alta ante el INSEE, ante el Infonavit adecuadamente, es el mismo costo, lo tengas en un outsourcing o lo tengas en tu nómina. ¿Cuál es el tema? El tema sí es cuando no cumples y cuando te tratas de ahorrar esos montos. Ahí sí te pega y puede generar que no contrates tantos. Pero si al final de cuentas te cuesta lo mismo afuera del outsourcing o en tu empresa, ¿qué te incentiva a tenerlo fuera? Por supuesto que eso es una falacia. Incluso hemos escuchado y leído por ahí varios posicionamientos de las empresas que están involucradas en los acuerdos de regulación laboral con el T-MEC. Dicen que hay un desfase entre la regulación estadounidense y cómo se va a aplicar los negocios con el T-MEC con la que existe en territorio mexicano. ¿Hay un desacuerdo de verdad en esta regulación laboral? No, yo creo que no lo hay. Con los empresarios vamos caminando de la mano. Hemos llegado a acuerdos importantes. Pero también te vuelvo a decir, eso es una falacia. Porque yo quiero ver, si estamos en igualdad de circunstancias, yo quisiera ver a cuántos empresarios que incumplen y que evaden sus contribuciones de seguridad social y las contribuciones fiscales, se les permitiría eso en Estados Unidos y así competirían en Estados Unidos. Claro que no, en Estados Unidos compiten dentro del margen de la ley. Nosotros es lo que queremos, que todas las empresas compitan dentro del margen de la ley. Nada más, pero nada menos. ¿Descartan que haya una fuga de inversión que pudiera darse por esta diferencia de la regulación laboral, que se pudiera disuadir esta inversión por estas modificaciones? Totalmente. Esa es una falacia que están vendiendo los grupos que están siendo perjudicados. ¿Usted cree que quede aprobada para antes de fin de año? Es lo que estamos esperando, pero ya será el Congreso el que marque esos tiempos. Carlos Romero Aranda, aquí en Meganoticias TVC. Muchísimas gracias, muy buena tarde. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Se nos andaba ahogando. Bueno, puede revivir esta entrevista completa en los espacios de redes sociales en Meganoticias TVC y dos minutos antes de las nueve vamos a abundar de este tema. Hasta luego.